En el sol, en el sol Cuando el sol se va ocultando Es la hora de zarpar De cuidar nuestro producto Que nos brinda nuestro mar Somos el halcón primero Contra todo hay que luchar Compañeros, mucha suerte Con cuidado, hay que andar No dejen pasar ni un punto Abusados hay que estar Somos el halcón segundo Aquí pasando a saludar Ya el primer reporte dado Todo bien sin novedad Ni un guatero se ha mirado Muy atentos al radar Somos el halcón tercero Todo bien en alta mar Noche a noche sin parar No hay tiempo de descantar Siempre atento a lo que venga Preparados hay que estar Orgullosos de la empresa De nuestra comunidad Somos gente muy honesta Somos de la CPA Y somos pura CPA Aunque haya muy mal tiempo Palomilla hay que seguir Es la orden de los jefe Y con orgullo hay que cumplir No se me agüite miñero Todo listo pa' salir No hay tiempo que nos detenga Eso dice el capitán Si nacimos para esto Nos tenemos que aguantar Ya vendrán tiempos mejores Cero miedo y sin llorar En la vida hay sacrificios Muchos retos que superar Pero siempre hay recompensa Con paciencia hay que esperar Así me dice mi padre Siempre me ha de aconsejar Noche a noche sin parar No hay tiempo de descantar Siempre atento a lo que venga Preparados hay que estar Orgullosos de la empresa De nuestra comunidad Somos gente muy honesta Somos de la CPA ¡Suscríbete!